Aún ni siquiera te tengo y ya tengo miedo de perderte amor Que rápido se me ha clavado, que dentro de todo este dolor Es poco lo que te conozco y ya pongo todo el juego a tu favor No tengo miedo de apostarte, perderte si me da pavor No me queda más refugio que la fantasía No me queda más que ser, que hacerte una poesía Porque te vi venir y no dudé, te vi llegar Y te abracé y puse toda mi pasión para que te quedaras No te abracé y puse toda mi pasión para que te quedaras